Pero, el penúltimo corito que ella cantó, hermanos yo lo cantaba cuando yo era un niño, hace más de 40 años, en mi iglesia los niños se sentaban al frente, todos los niños, y siempre que había un corito así powerful, todos nos poníamos de pie, y cantábamos y cantamos, no había eso que hasta aquí, no, se dejaba libertad para adorar al Señor. Y Dios bendiga, hermana Celeste, porque me trajo recuerdos, hermanos, 40 años atrás, y el mismo Dios que estuvo con nosotros allá, está aquí también, amén, gloria a Dios, estamos a la cordial bienvenida a todos los hermanos que han hecho presentes esta noche, hoy tenemos dos partes especiales, y quiero pedirle a la pastora Polanco, presidenta del tercer año, que tiene un saludo para la clase, la pastora Polanco no ha llegado, Gloria a Dios No ha llegado todavía, pues, gloria a Dios, vamos a ir por allá para que lleguen, y quiero dejar con ustedes a alguien que tiene mucho peso aquí, pero en el Señor todos estamos iguales, pero mientras más carga, más trabajo, pues más se le demanda a la persona. Yo quiero dejar con nosotros, primeramente, a un hijo de Dios, a un siervo del Señor, vicepresidente del Concilio Latinoamericano, pastor de la Iglesia de la Sinagoga, y presidente de la Junta Educativa del Instituto Bíblico, nuestro amado hermano, reverendo Samuel Cruz, que tiene un saludo, y también va a presentar a la predicadora de la noche, la hermana Leticia Maldonado. Nuestro pastor, nuestro pastor, a su nombre, si ese aplauso es para mí, yo lo recibo, si es para el Señor, está pobre. A la verdad, ahora, váyame bien, toda la gloria es de Él. Nosotros solamente somos siervos, y desempeñando algunas posiciones por su misericordia, por su misericordia, porque de no hubiera sido así, no estuviéramos donde, por la gracia de Él, estamos. Mi saludo y mi respeto para cada uno de los presentes, para la directora, amén, la misionera Lauris Bruce, nuestro hermano coordinador, Mauricio Arias, todas las que trabajan, todas las que trabajan, Eugenia, Alan, la directiva que tenemos aquí también, ejecutiva, verdad, mi hermano Alberto Mercado, tesorero. Por aquí tenemos a Cruz Marcano, también el secretario, subsecretario de la Junta, Miguel, está por ahí, también el de la Junta, se me ha quedado alguien, Mauricio, el de la Junta. Juan Espinoza, hermano Espinoza, se excusó, tuvo un tratamiento médico y no pudo llegar por eso, pero manda sus excusas y los saludos. Saludos para todos los maestros, maestras, para los estudiantes, wow, saben que hoy ustedes se ven más bonitos que ayer. ¡Coldo! ¿Y cómo ustedes entienden esto? Si por naturaleza un día más que pasa es un día más de vida O sea, vamos acercándonos al llamamiento Pero hoy se ven más jóvenes que ayer ¿Sabes por qué? Porque hoy sobreabunda en usted y en mí la gracia de Cristo Y es su gracia la que nos lleva de gloria en gloria De triunfo en triunfo, de victoria en victoria Y pronto, muy pronto, vamos a concluir con la victoria más grande Es allá en el cielo A su nombre sea la gloria Así que mi esposa, me acompaña Mire, yo la veo más linda que ayer Quiero tener el privilegio de hacer mención de pastores que están con nosotros Que tienen estudiantes aquí Y para nosotros es un privilegio Y una gran bendición de que los pastores confíen en esta institución, ¿verdad? Educativa como lo es nuestro Instituto Bíblico Latinoamericano Quien por 69 años, creo que ya estamos ahí Enseñando, alaba Y todavía está el mismo sentir, la misma misión El mismo plan y el mismo propósito Solamente que hacer hombres y mujeres aptos para el reino de los cielos Y para la labor o la misión que Dios quiera Ubicarle a cada uno de ustedes Felicidades en estas Navidades que se avecinan Y si no nos vemos Un venturoso y próspero y feliz año 2018 Si es que el Señor no ha venido por nosotros Si no, pues lo estaremos celebrando en un mejor lugar Gracias Y quiero mencionar que tenemos al reverendo Pérsido Galsés Alaba Ese es El sábado estábamos en una reunión A las 9 y algo de la mañana Y hoy lo tengo acá También tenemos al reverendo Einer Torre Que también tiene estudiante aquí Amén Si hay algún otro pastor o pastora Que no tenga yo a mano Su nombre Se puede poner de pie Bueno, pues entonces quiere decir que estamos al día Bien Vamos a oír la palabra Amén Porque primero hay que comer lo espiritual Y luego, yo no sé Yo sé que aquí nadie tiene hambre Porque en el físico demuestran que están felices Pues no hay hambre Porque cuando hay hambre hay tristeza Dios me la bendiga una vez más Estamos contentos y le deseamos todo lo mejor De parte del Señor para usted y su familia En estos días Donde estamos recordando, verdad Y celebrando el nacimiento del Salvador del mundo Jesucristo, el Hijo de Dios Vamos a tener la palabra Vamos a oír Tenemos una predicadora joven Una joven predicadora Wow Que honor Que privilegio Hacer presentación de la joven De la hermana Leticia Maldonado ¿Dónde estás? Vamos a oír a Leticia Esta está creciendo aquí Muy fiel Desde que comenzó Y sigue fiel Hasta la muerte Leticia Dios te bendiga Que el Señor te use Y no se ponga nerviosa No los mire a ellos Cierre los ojos Y siga por ahí Eso Y a su nombre Gloria Y a su nombre Gloria Y a su gloria Gloria Y la iglesia Amén Aleluya Rápidamente les pediré Que se pongan en pie Y vamos a buscar En la palabra del Señor Gloria a Dios Aleluya Bueno Buscamos en el libro de Santiago Aleluya Capítulo 4 Versículo 7 Y si lo tienen Me pueden dar un fuerte Amén 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 Aleluya Leemos la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y el pueblo dice Amén Amén Aleluya Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros Repítanlo conmigo una vez Someteos pues a Dios Resistir al diablo Y huirá de vosotros Les pido al Pastor San Marcruz Que me lleven a oración Amén Amén Vamos todos a orar por ella Padre gracias te damos Por esta palabra que ha sido Dada lectura Mira los minutos Que tu sierva Va a hacer uso de la misma Señor pasa el carbón Encendido por sus labios Y que una unción Fresca de tu Espíritu Venga sobre ella Para que esta palabra Sea transmitida Con poder y unción De arriba de lo alto Abre nuestro corazón Y nuestros oídos Para recibir tu palabra En Cristo Jesús Te lo salimos Amén Amén Aleluya Dígale a la hermana Que está al lado suyo Y dígale Que el tema De esta noche Resistir Y persistir Resistir Y persistir Aleluya Resistir Y persistir Aleluya En mi mente Decía Yo por qué Humanamente Uno es joven De mi clase Soy la más pequeña Y la más joven Pero para el Señor No hay nada imposible Amén Aleluya Y el Señor Y el Señor Me hablaba Y este era un tema Que todo el tiempo Me inquietaba Y yo no sabía Por qué Me estaba dando Este tema Hace meses atrás Y hasta que El hermano Mauricio Me dice Es porque tú Vas a predicar Entonces entendí Que el mensaje Dios ya me lo estaba dando Desde ese tiempo Aleluya Y tal vez Usted se pregunta ¿Qué significa Resistencia? Ahora Resistencia Es una capacidad Para resistir Ahora ¿Qué significa Persistencia? Persistencia Significa Una firmeza Y constancia En la manera De ser O de obrar Aleluya Santiago Sabemos Que es el hijo De Zebedeo Y Salomé Aleluya Hermano mayor Del apóstol Juan Pero algo Que me llama La atención De Santiago Es el significado Del nombre De Santiago Aleluya ¿Qué significa Santiago? Si buscamos El nombre De Santiago Significa Sostenido Por el talón Aleluya Y usted Tal vez Se pregunta Una vez más ¿Y qué tiene Que ver Eso Con el tema? Ahora Para poder Resistir La persona Debe estar En una buena Posición Para no Caer Aleluya Mantenga En su mente Hay una Posición Que alguien Tiene que tener Para poder Resistir Para no Caer Aleluya Un ejemplo Un boxeador Cuando el boxeador Se va a poner A luchar En contra De su oponente Él se prepara Él se prepara Primeramente Una posición Que cuando el otro El oponente Le quiera dar De lado Él se pueda mover Y si le quiere dar De frente Se vuelve de espalda Y si le quiere dar Por atrás Él sabe Cómo moverse Pero este Boxeador Ha estado Entrenándose Meses Atrás Así mismo Esto tiene que ver Con nosotros Que nosotros Ya debemos Estar preparados Para cuando la prueba Venga A darnos Aleluya Porque La oración La fe Y el ayuno Y la búsqueda Del Señor Esa va a ser La que te va a ayudar A ti A resistir Aleluya Gloria sea al Señor Ahora Para Dice que El nombre de Santiago Significa Estar parado Sostenido Por el talón Pero para ser Sostenido Por el talón El talón Es la parte De tus pies Aleluya Entonces ¿Dónde tienen que estar Tus pies puestas? Aleluya Pregúntale al hermano Que está al lado suyo ¿Dónde están puestos Tus pies? Aleluya Alabado sea al Señor Gloria sea al Señor Gloria a Dios Aleluya Y si yo les pregunto A ustedes Donde están parados Sus pies Todos me dirán En el piso Aleluya Ahora Antes que este piso Se creara Hubo alguien Que lo pensó Y lo construyó Y hizo este Builder Possible Aleluya Ahora Ahora Bíblicamente Hablando Espiritualmente Hablando Nuestros pies Deben estar Sobre la roca Que es Incomovible Aleluya Gloria sea al Señor ¿Cuál es esa roca? Esa roca Es Cristo Aleluya Y si tus pies Tuvieron que ser Tuvieron que el rey los echó al horno de fuego Y calentó el horno siete veces más Aleluya Gracias por ver el rey los echó al horno de fuego